Las pensiones no se venden, se defienden, las pensiones no se venden, se defienden, las pensiones no se venden. Aquí en la plaza del ayuntamiento seguimos seis años después de luchas y seguiremos en las calles. Estamos recorriendo Cantabria, los pueblos de Cantabria, hemos recorrido Castrudial, Lestorno de la Vega, Maliaño, Astillero, Cabezón de la Sal y seguiremos en las calles de Cantabria y en los pueblos para anunciar la situación de los pensionistas. Cada día negáis nuestros derechos sociales convirtiéndolos en retórica. Muchas palabras y palabras, la erradicación de la excursión social, la pobreza, han sido trasladadas al mercado libre, transformando su naturaleza de necesidades sociales las cuales hay que cubrir universal y suficientemente hemos pasado a servicios y quien los usa deben tener capacidad económica para sufragarlos y los pensionistas seguimos en tirados en las cunetas y en las aceras con pensiones de miseria. La vida entendida de forma colectiva es una cuestión de solidaridad entre grupos sociales, territorios y generaciones. Quien no entiende la solidaridad bajo estos parámetros confunde intencionadamente el bienestar social de todas y todas con el bienestar privado que cada cual pueda pagarse. Queremos que esos impuestos de hacienda sean sobre todo para los grandes ricos que no se lleven en los millones y millones a los paraísos fiscales, allí a las cuevas de Alibaba. A ver, políticos, hacer una política de imposición fiscal suficientemente justa para que las viudas y pensionistas tengan una pensión digna, que no nos roben el futuro. Queremos una pensión pública con dignidad. Consultar a Europa, a la Carta Social Europea, se avergüenza de España con las pensiones mínimas que hay aquí. Entonces, ¿qué pedís? Hacer un impuesto fiscal o un impuesto de hacienda para que los ricos sean los que mejor paguen y los pobres tengan derechos sociales con dignidad. Basta ya, basta ya de estas diferencias de clases sociales indignas de pobreza y riqueza. No queremos seguir así, con estas diferencias sociales. No queremos escuchar palabras hipócritas de los políticos que se juntan con empresas multinacionales y otros distintos gobiernos para transferir, para privatizar lo público a esos voraces mercados en nombre de la eficacia y el bien común. Ja, ja, ja. No queremos que se privatice la sanidad, que se hagan recortes en médicos y enfermeras, que abran más plantas en Valdecilla, gobierno de Cantabria, vosotros, alcaldesa, concejales, todos, abrid más plantas en Valdecilla para que la gente mayor no tenga meses y meses en listas de espera. No hay derecho, no hay derecho a estar en listas de espera que matan. Matan y además en soledad no deseada. Queremos que nuestros mayores no mueran en soledad no deseada. Eso sí que es un crimen social, un crimen de Estado. Meses y meses esperando al médico a la operación y los bomberos derribando puertas. Señores del PSOEI, a ver, que vuestro grito se oiga aquí y en el Parlamento. Basta ya, basta ya de ese abandono social. El 15 de junio saldremos de todo Cantabria. Plataformas por el Paseo Pereda para el Día Mundial contra el Maltrato del Mayor. Escuchar ese grito, esa miseria de injusticia, en la cual los mayores mueren en soledad maltratados y abandonados. Es un derecho social de haber trabajado toda la vida a no estar atirados en la calle sin tener atenciones y cuidados médicos. El día 15, Santanderinos, Cántabros, por el Paseo Pereda, a las 12. Sábado saldremos a las calles en el Día Mundial contra el Maltrato y Abandono del Mayor en todos los países de Europa y en todas las ciudades de España. El día 15 de junio. Socialistas, escuchad este grito. El grito de los mayores maltratados y abandonados. Cuando es un derecho adquirido por toda su vida trabajando. No queremos ese abandono social de médicos y enfermeras por listas de espera miserables. Acaba de empezar la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Son las únicas en las que los ciudadanos y ciudadanas elegimos directamente a nuestros representantes en los distintos órganos que componen el Gobierno de la Unión Europea. La mayoría de la gente tiene una idea incompleta de lo que supone pertenecer a esa unión. La opinión oscila entre quienes lo consideran un toque de modernismo porque nos convierte en ciudadanos del mundo y quienes ven en ello una atadura que solo nos pone límites, que nos impone reglas desde fuera, que nos obligó a decir adiós a nuestra peseta y que nos ha exigido reducir o incluso eliminar parte de nuestras fuentes de riqueza, como son la siderurgia, la ganadería de leche, el textil y otras fuentes que tanto nos ha afectado a Cantabria. A cambio, durante algún tiempo nos convirtió en uno de los países subvencionados de la Unión. Nos daban ayudas para que nuestra economía se equiparase a los demás países miembros, todos más ricos que nosotros. Pero la Unión aumentó su número de países miembros, algunos en peores condiciones económicas que las nuestras, y se acabaron las subvenciones y pasamos de recibir a dar. Ahora, pertenecer a la Unión, como en todo tipo de asociación, sus miembros tienen derechos y obligaciones. El problema está en que dentro de los Estados, esos derechos y obligaciones no afectan a toda la ciudadanía por igual. Durante años, y a través del Banco Central Europeo, y siguiendo una política económica que solo beneficia a las grandes empresas y entidades financieras, nuestro país se ha visto obligado a adoptar recortes en los servicios sociales, a lo que los distintos gobiernos no han sido capaces de oponerse. La Unión se parece cada vez menos a una asociación solidaria entre sus miembros. Y sus políticas han favorecido que la desigualdad aumente entre países y entre los ciudadanos dentro de cada país. Desigualdad que desde la crisis de la pandemia, la crisis energética y las guerras, sigue aumentando a marchas forzadas. En la Coordinadora Cártara de Pensionistas tenemos muy claro que la actual Unión Europea no está respondiendo a los principios y valores que dieron origen a su creación. Y para España, su pertenencia no arroja un balance positivo. Por mucho que en los últimos tiempos fondos de la Unión estén ayudando temporalmente a mejorar algunos aspectos de nuestra economía. Los y las ciudadanas de a pie no acabamos de ver que pertenecer a la Unión traiga mejoras en nuestras condiciones de vida y trabajo. Pero somos conscientes de que no pertenecer a la Unión tampoco sería positivo. Pertenecer a la Unión nos priva de ciertas libertades, pero nos reconoce derechos. Y nos brinda cierta oportunidad de presionar a los demás miembros para que entre todos sumemos fuerza suficiente para influir en lo que ocurre dentro y fuera de la Unión. Ni España ni la Unión Europea son aislotes ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Y en los momentos actuales esa dependencia de lo que nos rodea se está manifestando con crudeza. Poner dinero para salvar a los bancos. Pobrecitos los bancos. Gastar más en armamentos. Soportar el encarecimiento de las hipotecas. Ver cómo nos suben el recibo de la luz, el precio de la gasolina y especialmente los precios de los alimentos. Son todo consecuencia de que no vivimos en un islote. Y además, y porque no vivimos en islotes, nos vemos enfrentados a una corriente mundial empeñada en quitar derechos a la ciudadanía. En suprimir servicios públicos. En reducir nuestra libertad. El 71% de la humanidad vive en regímenes autocráticos, dictatoriales, gobernados por y para los ricos. Mientras que hace 10 años ese porcentaje era del 48%. Y ese porcentaje sigue en aumento. Los sistemas democráticos son cada vez más débiles. Las normas internacionales se incumplen constantemente. Y no hay fuerza que quiera y pueda hacer que eso deje de ocurrir. En medio de todo este panorama se nos llama a votar el próximo día 9 de junio. Las elecciones tal y como están planteadas no van a producir grandes cambios. Quizás, y según sean los resultados, podrán servir para que se adopten algunas medidas. Y sobre todo pueden servir para frenar ese avance de las fuerzas antipopulares y fascistas. Empeñadas en recortar o eliminar nuestros derechos conquistados con tanto esfuerzo. En próximos comunicados nos centraremos en los aspectos concretos que más nos afectan y que debemos exigir a aquellos que se nos acercaron a pedir nuestro voto. Votaremos responsablemente para defender nuestros derechos. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. También denunciamos que los bancos dejen de cobrar comisiones a las personas jubiladas o vulnerables. Y también exigimos y denunciamos que debemos la gratuidad del gas, la electricidad, el agua y la telefonía móvil para las personas pobres pensionistas. Y que no haya un solo euro público que vaya a las pensiones privadas. Basta ya, basta ya. Esos vampiros, vampiros que quieren pensiones privadas. Joven, únete a la lucha. No beses la bota de ese contrato o ese convenio miserable que te va a explotar y te va a robar. No quieras pensiones privadas. Lucha por las pensiones públicas. No queremos, no es, queremos de pensiones. Aguanta un poco. Sí, sí, esto y esto. Aquí no hay una polla. Sí, sí, ahí había. Y el pacto de Toledo es un camelo. Estos sindicatos... Y queremos la realización inmediata de la auditoría de las cuentas de la seguridad social aprobada por el Parlamento en la ley de la reforma de las pensiones del 2021 que continúa sin cumplirse. Pero qué vergüenza, qué vergüenza de políticos. Palabras, palabras y palabras. Tenéis que sentaros en un tribunal por fraude, por fraude de promesas, fraude electoral. Tenía que ser ya un delito. También queremos garantizar que la pensión mínima contributiva de una persona con cónyuge no a cargo sea menos igual al salario mínimo. Actualmente hay 1.134 euros. Tercero, queremos la eliminación de la escandalosa brecha de género en salarios y pensiones, que en parte se mitigaría con la consecución del objetivo anterior. Cuarto, queremos la supresión del requisito exigido de los años de cotización en los 15 últimos años para poder acceder al cobro de la pensión. Quinto, queremos la actualización de las pensiones según el IPC acumulado anual y compensación de pérdidas del poder adquisitivo mediante la correspondiente paga con efectos retroactivos desde el 2023. Sexto, queremos volver a la jubilación de los 65 años, José Luis Escrivá, que vergüenza, que vergüenza, a los 67 años y nuestros hijos y nietos en el paro, mirando como sus abuelos están trabajando y ellos en el paro, queremos la reducción de la jornada semanal y queremos que nuestros jóvenes y nuestros hijos puedan entrar a trabajar y nosotros podernos jubilar a los 60 o 65, depende de los años de cotización y depende de dónde hayamos trabajado, en la mina o hayamos estado toda la vida agarrados a un volante, sacrificándonos toda nuestra vida. Queremos garantizar la financiación del sistema público de pensiones, equiparando el salario mínimo al 60% del salario medio, creando empleo de calidad, mediante la reducción de la jornada laboral y la intervención pública y el cumplimiento del artículo 50 de la Comunidad Europea, que en caso necesario debe ser con cargo a los presupuestos generales del Estado. Décimo, incrementar el porcentaje de la base reguladora que corresponde a las pensiones de viudedad. 11. Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para las personas que cotizaron 40 o más años, tal como se reclama en la proposición no de ley aprobada en el Parlamento Autonómico y en el propio Congreso y en el Senado. 12. Derogar la ley de promoción e impulso de los planes de pensiones de empleo, para impedir el desvío de las cotizaciones sociales y otros ingresos públicos de la Seguridad Social a las entidades financieras, que solo quieren llenar sus barrigas con las pensiones privadas. ¡Jóven, únete a la lucha! Y también buscamos un diálogo permanente con los movimientos y plataformas de todos los pensionistas de España que firman esta declaración para derogar que hay que eliminar los recortes establecidos en las reformas del 2011, 2013, 2021, 2022 y 2023, especialmente el retraso de la edad de jubilación y el incremento del periodo de cálculo de la pensión, y ya, lo último, eliminar las inhumanas listas de espera, aumentando el personal médico-sanitario y no privatizar recursos sanitarios públicos. Y lo último, una reconversión del sistema de residencias públicas, haciéndolas más pequeñas para que no sean campos de concentración y almacenes de mayores amontonados. Eso queremos también, residencias más pequeñas y autogestionadas como cooperativas, donde los mayores puedan ser felices en los últimos años de su vida, no estar amontonados como cajas en esos almacenes o campos de concentración amontonados. Queremos residencias dignas, libres y más pequeñas, que nuestros mayores puedan morir con felicidad y dignidad. No hay derecho, no hay derecho a esas residencias concertadas, que ya no reducen el personal y las enfermeras, y están reventadas, y nuestros mayores abandonados en las habitaciones sin cambiar ni el pañal. Y piden la baja, y las enfermeras agotadas y reventadas, pidiendo la baja de esas residencias concertadas, que solo buscan el beneficio fiscal o el beneficio de las sanciones extranjeras, como Francia, que está invirtiendo en estas residencias concertadas, para sacar beneficios, claro. Y el personal o el propietario reduce personal. Y las pobres empleadas están reventadas de trabajo. Queremos residencias públicas, no concertadas ni privadas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! No es una guerra, es un genocidio. 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 Ven, las panderas de... Ven, ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? ¿Dónde se ven las sanciones a Israel? A ver, Pedro Sánchez, muchas palabras, palabras, si seguís vendiendo armas a Israel, seguís relaciones. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Para defender y luchar también por nuestros hijos y nietos. También defendemos la igualdad en derechos y oportunidades para todas las personas. Reclamamos ante todo una pensión mínima igual al salario mínimo. Reclamamos no perder el poder adquisitivo, pase lo que pase en la economía. También reclamamos una reforma fiscal profunda que garantice en el presente y en el futuro que los servicios sociales van a contar siempre con los recursos necesarios para que el conjunto de la población vivamos dignamente. Pues dinero hay, lo que hace falta es emplearlo adecuadamente. Defendemos el sistema público de pensiones porque es el único que garantiza que los y las trabajadoras puedan acceder a una pensión al final de su vida laboral. Y aunque sea, gobierne quien gobierna, seguiremos defendiendo las pensiones. Teníamos un fondo de pensiones de 60.000 millones. ¿Dónde está esa auditoría para denunciar y saber dónde está ese dinero? ¿Para rescatar a quién? Que devuelvan el dinero, esos vampiros bancarios. ¿Vosotros socialistas, si sois socialistas, hacer una revisión y que devuelvan el fondo de pensiones a los pensionistas 60.000 millones ¿Para rescatar a quién? ¿A esos vampiros bancarios? ¿Y los pensionistas tirados en las aceras con pensiones de miseria? Seis años llevamos en España y aquí en Cantabria los lunes. Somos mayores pero no idiotas. Tenemos dignidad. No solamente luchamos por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos también. Para que no les roben el futuro. Queremos una juventud con futuro. Basta ya, basta ya de contratos miserables y contratos precarios. Precarios, trabajando 12 horas 7 días en hostelería. Eso se llama derechos sociales y laborales. A ver vosotros, UGT, comisiones, PSOE, mirar en hostelería. 12 horas 7 días, 90 horas a la semana, sin cumplir los derechos humanos, ni sindicales, ni laborales. Parece mentira. Aquí en la región de turismo, turismo para que nosotros, los camareros y los empleados de los pisos, las kelis, trabajen 12 horas 7 días sin descanso semanal. ¿Y a eso lo llamáis derecho laboral? Los bancos los que están cobrando de intereses. Ya estamos diciendo eso. Y vosotros, vampiros bancarios, todos los meses robando a los pensionistas con pensiones de miseria. No hay derecho, no hay derecho, gobierno de Madrid, borrar, eliminar esas comisiones bancarias de esos vampiros bancarios. Nosotros, ladrón tras ladrón, nos roban la pensión. Basta ya, basta ya. No hay derecho a este robo social. A ver vosotros que se llamáis socialistas, socialistas, ¿para qué? Cumplir, eliminar esas comisiones bancarias que nos roban todos los meses las pensiones de miseria. No llegamos ni a fin de mes y nos roban en los vampiros bancarios con comisiones bancarias. Ladrón tras ladrón nos roban la pensión.